¡Hola! Soy Angstrom y esto es otro nuevo video de Minecraft, curiosidades, y bueno, hoy les traigo una curiosidad o un bug, no sé cómo decirlo, pero bueno, me parece que lo voy a llamar un bug. Sí, un bug. Bueno, Minecraft Books, nueva sección. Pero también es una curiosidad. Bueno, la curiosidad es de que seguro conocen los Minecrafts con furnaces, o sea, con hornos. Y bueno, requieren carbón para esto, para que se prendan. Pero no, es un bug que, aunque no tengas carbón ni nada, te funciona. Como ven, funciona. Yo lo estuve probando y creo que es un buen bug. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Comenten, puntúenme y suscríbanse. Esta es la sección de bugs. ¡Qué loco! Y... ¡Chau! Ahora sí. ¡Chau! Ahora sí. ¡Chau!